La historia de Adam y Eva, de Chan Tomás. En 1963, Chan afirmó haber tenido contacto con los extraterrestres, todo esto por su trabajo en la CIA. Él afirma que la civilización humana se desarrolló más de una vez, además de que nuestra especie pasó por muchas extinciones. Creencias que circulan por el mundo son reales, como la Biblia, Adam y Eva, el Arca de Noé, etc. Y a su vez, piensa que los dioses son seres más inteligentes. Sin embargo, la comunidad científica lo negó energéticamente. Las catástrofes que suelen darse cada cierta cantidad de tiempo es de 12 o 15 mil años y cuando esto vuelva a ocurrir, los que sobrevivan volverán a la edad de piedra y ahí se dará un nuevo comienzo. Esto explicaría cómo fueron cambiando varios lugares, como el mundo antes era cálido o todo de hielo, o como el desierto de Sahara era verde y ahora no. El servicio de inteligencia no quería que salga a la luz, ni que se conozcan secretos tan importantes. Pero, ¿qué más hay ahí que no quieren que sepamos?